Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a platicar un poquito sobre finanzas personales y cómo administrar mejor nuestro dinero, nuestro gasto, cómo ahorrar. Va a ser un video muy sencillo en el cual te voy a dar unos pequeños tips donde puedes ahorrar dinero, puedes incrementar tus ahorros y puedes estar un poco más holgado en tus finanzas personales. Te voy a dar ocho tips en el cual puedes tú ahorrar y todos de ellos son súper, súper importantes. El principal, el principal ahorro o la primera, la principal manera que yo considero que es buena para ahorrar es tener una meta, tener una meta para algo, algo que tú quieras, algo que quieras hacer y hacer lo que quieras. Hacer algún viaje, comprar algún celular, comprar algún carro, comprar alguna casa, invitar a tu familia a comer, invitar a tu novia, a tu novio al cine, para lo que tú quieras, que tengas una meta por qué ahorrar, para pagar un seguro de vida, para lo que quieras. Primero, paso número uno, que te pongas la meta. ¿Para qué quieres ahorrar? ¿Por qué quieres hacerlo? Meta número uno es pensar cuál es tu meta y dirigirte. El número dos, el siguiente paso sería registrar tus gastos, saber cuánto es lo que tienes que gastar, cuáles son tus gastos fijos, cuáles son los gastos que son inamovibles y que tienes que hacer dependiendo de tus ingresos y que van a llevar parte de tus ingresos. Otro tip que te doy es tener un presupuesto. El presupuesto de saber, ok, bueno, si gano esto, cuánto es lo que me queda para hacer otros pagos, para ahorrar un poco y de ahí puedes hacerlo en un cuaderno, saber cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo, cuánto es lo que puedo tener extra y de ahí saber cuánto dinero te queda libre. Otra cosa muy importante, muy, muy importante, es saber decir no. Yo creo que esta es la base fundamental del ahorro, saber decir no. Si tú sabes decir no, nos podemos saltar incluso los siguientes siete pasos, de hecho. O los otros cinco pasos, perdón, un poco perdido en mi cabeza, pero nos podemos hablar de esto de pasos. Saber decir no. Yo creo que esta es la clave principal. Y no saber decir no a tu familia, a tus hermanos, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, lo que tengas. No. Hasta simplemente saber decir no a ti mismo o a ti misma. Porque hay veces que tenemos un presupuesto, tenemos destinado a hacer algo con nuestro ingreso, con nuestro dinero, para lo que quieras. Y a veces, literal, nuestro mismo enemigo, nuestra misma persona que nos hace gastar dinero, somos nosotros mismos. Y me da risa porque me estoy acordando de que hay un meme, que es un chavo, que es una sombra, una sombra de la pared, como si yo me pusiera aquí mi sombra, y se ve el reflejo de tú mismo, y se ve que estás agarrando así, y se está agarrando así a su sombra. Y dice, cuando encuentro, por fin a la persona que me hace gastar dinero. Pero, y sí, o sea, eres tú mismo. Pero, a lo que voy es que tenemos que decirnos no. Así se nos antoja a veces cosas muy, muy pequeñas, o digamos, ay, hombre, no pasa nada. O sea, luego lo recupero, ay, para eso trabajo. O ay, no, o sea, si tenemos una meta y un objetivo, dite a mí mismo, a ti mismo, no, no vamos a gastar en esto, no vamos a ahorrar, no vamos a usar ese dinero en esto, porque tenemos este objetivo y esta meta. Así te encante, así sea lo que sea, aprende a decirte no a ti mismo, y a los gastos que no necesitas. Si aprendes a decir que no, y tienes una meta, y tienes un presupuesto, vas a poder ahorrar para lo que quieras. Como te comentaba, ir de viaje, comprar algo, compartir con tu familia, comprar salud, me refiero a algún medicamento, lo que quieras, lo que quieras, puedes utilizarlo con muchas maneras. Pero si te lo pones como propósito, y te mueves hacia ello, con estos tips que te acabo de mencionar, va a ser muy, muy fácil que puedas ahorrar. Suena sencillo, es sencillo, solamente es cuestión de hacerlo. Espero que te haya servido, y hasta luego.